MAKANO 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 Si tu no le dices le digo yo Que soy el dueño de tu vida Si tu no le dices le digo yo Que te cansaste de mentiras Y no te sientas mal porque tu lo entranias Y disfruta el momento Y no te sientas, amor, que tú lo engañes, morena Si él se lo buscó Ay, dale, 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 canela Si él se lo buscó Déjalo que sufra, que se corte la pena Él se lo buscó Aún no te vienes, vamos a hacerlo de nuevo Él se lo buscó Deja que mis besos reborran tu cuerpo Que mi piel se implodice en tu piel Este hombre ya tú no lo amas Te voy y vos te vuelvas con él Que llores, que llores, que llores Que se resignes, que ya te perdón Porque a ti te provoca mi forma Jamás solo díselo, díselo, díselo así Si tú no le dices, le digo yo Que soy el dueño de tu vida Si tú no le dices, le digo yo Le digo yo Que te cansaste de mentiras Mami, no le tengas miedo Díselo Panamá Music DJ Grey Bacano